Yo hace tres años que voy de Mónica Primo en Luz Arte y bueno, empecé ahí con el primer plato que está en el medio, allá en la casita y a ella le gustó como era y bueno, me dijo tenés que seguir y bueno, acá estoy, seguí y esto es cosa de mi hijo que me anotó y bueno, acá estoy, mostrando lo que hago El Pipi te obligó a venir El Pipi me obligó a venir, pero ahora tiene que estar presente él acá porque si no, me tiene que dar una mano Bueno, comentame, ¿cómo es el proceso de esto? ¿Cómo se hace? Bueno, esto comprás la bandeja y después agarrás y le pegás un calco y va al horno una vez que sale del horno, lo pintás, vuelve al horno otra vez una vez que lo terminás de pintar, vuelve al horno y después ya está para la venta Bueno, pero la pintura es totalmente a mano Sí, la pintura sí es a mano Se prepara un pigmento con clavo y vehículo que se llama, un líquido y lo preparás y después lo pintás y bueno, al color que vos quieras y como quieras pintarlo Vemos que es algo muy delicado, ¿no? Sí, es muy delicado, sí, es muy lindo y te lleva, te lleva a que vos sigas haciendo esto Bueno, pues... Yo pintaba de noche en mi casa por eso me adelanté mucho, porque si no, yo voy los lunes nomás y al hacerlo así en la noche se me acumuló mucho, mucho trabajo por eso y tengo que hacer algo, porque si no, ¿qué hago con todo eso? Bueno, vemos algo muy particular que es como una pisera pero con todos sus... como platitos, cada porción Una pisera, sí Sí, sí, tiene... son para seis pedazos Tiene su dibujito, que uno le hizo... yo le hice ese dibujito pero bueno, puede ir cualquiera, es para una pisa Bueno, ¿dónde podemos averiguar más sobre esto? 342-154-625-812 Muchísimas gracias No, de nada a ustedes, gracias